El municipio de Necapa es un destino que tiene que visitar en cualquier momento, ya sea para conocer sus tradiciones o algunos sitios turísticos. En esta visita queremos recomendarle dos excelentes opciones para que pueda pasarla bien, mientras disfruta de una deliciosa comida. El primero de ellos es Bruno's Grill, ubicado sobre la carretera que conduce de Necapa a Quezaltepeque. Los asados y la comida mexicana al estilo Ciudad Juárez son el referente de este lugar, donde encontramos exquisitas combinaciones de ingredientes que podrá disfrutar en uno de los deliciosos tacos o tortas, incluso un asado mar y tierra. El olor que sale de este lugar no se imagina lo delicioso que es. Y claro, esto siempre acompañado de una deliciosa bebida, como esta michelada de la casa, o algunas bebidas naturales con fruta de temporada. Además, nos comentan que si usted desea probar estos platillos y no quiere salir de casa, puede solicitar el servicio a domicilio en la zona de Nejapa. Inicia, aquí como establecimiento hace dos años, comenzamos hasta a darle el buen gusto a la comida para nuestros clientes, pero en sí comenzó más durante la pandemia. Pues la comida, todo es diferente, todo el mundo aquí hace tacos, hace burritos, hace tortas, pero aquí en Brunos Gris lo hacemos al estilo Brunos Gris con el sazón del sur de Juárez, con un sazón casero, un sazón casero. Tenemos tacos, tortas, quesadillas, aburritos, lo hacemos asado, refrescos, tenemos refrescos naturales, de fruta natural y también tenemos refrescos alcohólicos, como el cantarito tequilero, la michelada tradicional y también tenemos de fruta, las sodas y los licuados. Pues los invito a que vengan pues de lunes a sábado, de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, estamos ubicados aquí en el negocio, aquí me va a encontrar todo el tiempo y les vamos a tratar de dar lo mejor que tenemos de Brunos Gris. Tenemos redes sociales, se lo pueden encontrar en la página de Facebook como Brunos Gris, así como también en Instagram como Brunos Gris y el número de teléfono por WhatsApp, 1660-76-6898. Ahora vamos un poco más adelante del pueblo, aquí nos encontramos con el rinconcito de La Séptima, un lugar para que pueda disfrutar en familia, cuenta con un amplio salón, áreas de juegos para niños, áreas de juegos para adultos, cuenta con una piscina familiar y están abiertos de viernes a domingos, listos para recibirle en un excelente ambiente. Bueno, la idea del restaurante pues viene más de 30 años, cierto que mi mamá comenzó a tomar el negocio, pero ya en estas nuevas instalaciones tenemos 18 años. Y la idea comenzó, Emilia empezó con una pucería y luego ya que al tener nuevas instalaciones pues ya se pensó con un restaurante familiar y poco a poco hemos ido ampliando y ya vamos haciendo lo que son las instalaciones para los refuerzos sociales, todo tipo de eventos que son, que no hemos puesto a la orden. Nuestra especialidad son los mariscos, cartas de mariscos, boquitas de todo tipo, igual las bebidas alcohólicas no alcohólicas. Su gastronomía es variada, aquí encontramos de todo, solo vea cada uno de estos platillos, ¿a poco no se le antojan? Además, son un bar donde podrá encontrar bebidas con y sin licor y durante las noches, pues un ambiente como el que usted desee disfrutar. Contamos con área de juegos para niños, para adultos también, mesa de guiar, para los niños juegos de fútbol, maquinitas, y el uso de la piscina también, pueden usar los niños, tanto como adultos. Los horarios para el uso de la piscina son de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden encontrar en nuestra página de Facebook como restaurante y bar, un poquito de la séptima, y cualquier cotización o cualquier información se puede comunicar con nosotros en vía WhatsApp a través del 7681-5814 o el 7681-6443. Sí, hacerles una atentificación a nuestros amigos en el país y los que están fuera del país que nos puedan visitar acá en Nejapa al restaurante del prensito de la séptima. La ciudad de Nejapa nos brinda diferentes opciones para visitarles y disfrutar en ella. Esperamos que se dé una vuelta por estos dos emprendimientos locales. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!